Que tal canal de historias de terror hermosillo Estamos en una mansión abandonada Que nunca fui ocupada Nunca fui ocupada por nadie Pero ya estaba en sus últimas partes Para ya ser habitada Es una mansión que aquí en el museo se le conoce como Las mil y una noches O la casa del árabe Pero esta mansión fue construida por un narcotraficante Que al parecer murió Esta mansión fue confiscada por la PGR en el año 93 Y ya nunca más fue habitada por nadie Estuvo un tiempo abierto y se empezó a vandalizar Tiene muchos cuartos y muchos lugares ocultos Pero ya esta cerrada por seguridad Porque le empezaron a vandalizar mucho Si ven por adentro Como esta toda grafiteada Grafiteada y quemada Para cristal Pues había mucho más viviente aquí Si ven el arco El arco aquel Todavía tiene algo de madera Se dice que Hasta chapas yo la había aquí Y por supuesto madera de la más fina Muchas cosas había bañadas en oro Los que pudieron entrar Porque cuando la confiscaron La dejaron un buen tiempo abierta Pues la vandalizaron totalmente Se llevaron todos Ahorita ya no se puede ingresar Es lo poco que podemos ver También le dicen Le dicen La casa de los ajos también Por su forma de arriba Como tipo ajo Pero Más bien era un diseño árabe Esto es en la colonia Pitic En el Museo Sonora Vamos a mostrar Un poco de imágenes De lo que se puede tomar aquí Esta es las mil La casa de las mil y una noche Es hermosioso En el Museo Sonora Si ven Es una Gran mansión Unas grandes cúpulas Unas grandes cúpulas En el Museo Sonora Lo que Scriptures no le damos con este permiso el guardia le daré una vuelta vamos a hacer una vuelta rápida esto es para historias de terror hermoso una mansión ya en ruinas y acuérdense de buscarme en el Face como historias de terror hermoso aquí vemos que hay un sótano aquí vemos que hay un sótano no aquí vemos son las primeras y la atmósito y los farclladitos seamb Zac Joseph las primeras se van a 그대로 que eran de madera tal vez de madera muy cara que es lo mas seguro que sea de madera cara aquí tenemos el patio principal y pues si va a ser un caseron de ensueño definitivamente esta es la casa de las mil y unas noches en Hermosillo Sonora ya saben de buscarme en el Face como historias de terror Hermosillo esta es la primera vez que entro a esta casa me dio permiso el guardia pero dice que no hay acceso para nada para nadie que es que es que es que es vamos a bajar ya saben cuando van a hacer una exploración con mucho cuidado bueno amigos aquí vamos bajando que va a ser el espacio principal en esta gran mansión pues les agradezco por haberme dejado entrar a sus casas ya saben amigos nos vemos en el Face como historias de terror en el mocillo gracias por dejarme entrar a sus computadoras, a sus celulares esta fue la casa de las mil y una noches en el mocillo Sonora imágenes exclusivas para este canal nos vemos para la próxima exploración urbana de edificios abandonados en el mocillo gracias 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 gracias